¡YEH! Muy buenas a todos señoritas y señoritas, otro día más, otro vídeo más. Hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo donde pretendo ayudar a la gente a elegir su personaje ideal o definir más bien el rol de cada uno. En este vídeo empezaré con los personajes de ataque, ya más adelante haré otro de los defensores si este tiene suficiente tirón y veo que tiene suficientes likes. Lo que primero vamos a hacer es definir los roles, ¿vale? Este juego no es que tenga roles tan claros como puede ser un Counter Strike o cualquier otro tipo de juego. Aquí se puede improvisar y se puede inventar muchas cosas nuevas donde no hace falta tener los roles tan marcados. Más bien el rol lo marcan un poco los personajes. Entonces me gustaría, para que nos entendamos, hacer como tres grupos, ¿vale? El primero será el grupo de los personajes rápidos, personajes individuales, por así llamarle. El otro será grupo de personajes de equipo y otro le vamos a llamar el personaje pasivo, ¿vale? Quiero dejar clara una cosa. Todos estos personajes se pueden jugar tanto juntos como separados, tanto en equipo como individual. Pero también es cierto que hay muchos personajes que son más útiles para jugarlos solos que otros que sin embargo los juegan solos como puede ser un Montaña, no sirven para nada. Bien, empecemos por el perfil del jugador solitario. Ese jugador que le gusta ir siempre por el lado contrario, que apenas se comunica con el equipo y que le gusta buscar las espaldas. Para ese jugador, los personajes ideales podrían estar entre Ass, Sledge, Back y Q, incluso Twitch. Empezaré hablando de Ass. ¿Por qué Ass es un personaje ideal para este tipo de jugadores? Ass es un personaje de velocidad 3, armadura 1 y con un arma con una cadencia muy alta y bastante daño y poco retroceso, por lo cual lo hace ideal para los enfrentamientos directos. Además, su habilidad es un gadget que viene a ser como una especie de lanzagranada pero para romper paredes con lo cual te permite tanto sacar a gente desde pisos inferiores rompiéndoles el suelo como abrirse trampillas, como quitarse pinchos, como abrirse paredes para avanzar. Y encima también tiene humos, que eso te puede dar una cobertura perfecta para colarte tras la línea enemiga. Al ser un personaje con una habilidad de este estilo, tampoco es indispensable que se mantenga vivo o que se tenga que jugar con él. Es un personaje que si muere, el impacto en el equipo no es tan grande como podría ser la muerte de otro de los personajes. Después tenemos a Sledge. Personaje que tiene granadas, que ya sabéis que solo hay 3 personajes con granadas, que es Back, Sledge e IQ. Personaje de velocidad media, armadura media también, con un arma que es perfecta para la gente que empieza a jugar. Es un arma que no tiene mucho retroceso, va bien de daño, bastante fácil de manejar. Y como bien sabéis, para mí es el personaje más completo porque su habilidad, el del martillo, puede romper todo tipo de paredes sin reforzar, romper suelos y romper trampillas sin reforzar todas. Ojo, el caso es que hace mucho menos ruido que podría ser un personaje como Ash a la hora de romper, quiero decir, porque no hay ninguna explosión, y te permite moverte con suma facilidad por el mapa buscando las espaldas o intentando flanquear al enemigo. Además, el segundo arma tiene una UCI, por lo cual si te quedas sin balas en la primera y cambias rápido a la segunda, todavía sigues teniendo una metralleta. Así que es un personaje muy, muy completo e ideal para la gente que juega sola e incluso para la gente que está empezando a jugar. Luego tenemos a Bak, un personaje que viene a cumplir una función parecida a la de Sledge. También tiene velocidad media y armadura media. Tiene un arma que tiene muchísima más cadencia que la de Sledge, pero un control muy complicado. Tiene demasiado retroceso, esa es la gran parte mala que tiene este personaje. Después tiene granada, como ya dije antes, y su habilidad es una escopeta que lleva incorporada en el arma que le permite abrir paredes, romper suelo y abrir trampillas. Es un personaje ideal para romper el suelo y hacer presión desde arriba y evitar incluso los C4 que te puedan tirar. No te tienes que acercar al suelo, por lo cual es más fácil de esquivarlo. Luego tenemos a Iku. Iku es otro de esos personajes de velocidad 3 y armadura 1. Tiene armas con bastante cadencia, pero no tan fáciles de manejar como puede ser la de As. También tiene granadas, por lo cual te sirve para romper pinchos y colarte por otros lados. Lo que pasa es que la habilidad de Iku no llega a ser muy útil. Sí que va bien para pillar a los pulses enemigos que estén por ahí deambulando o para quitar las cámaras de Valkiria que hayan tirado. Pero, si soy sincero, la habilidad de Iku es un poco difícil de interpretar. A veces es bastante liosa, no está nada claro. Uno de sus problemas es que pueda detectar también los aparatos electrónicos aliados. Sé que es más realista en ese aspecto, pero es bastante confuso. Por lo cual, no es un personaje que se use demasiado. Hablemos ahora de Twitch. Twitch es un personaje de velocidad media y armadura media. Tiene una de las mejores armas del juego, que es la FAMAS o la F2 como se llama en el juego. Tiene una gran cadencia y no es tan complicada de usar. Pero tampoco tiene mucho poder destructivo. Por lo cual, no es un buen personaje para abrirte caminos alternativos. Pero sí es un buen personaje para los duelos directos. Además, su habilidad, su drone de electrochoque, le permite romper todo tipo de dispositivos electrónicos enemigos. Desde cámaras hasta inhibidores. También recordemos que el drone de electrochoque es el único gadget que puede romper las ventanas de mira. No hay ningún otro gadget en el juego que pueda romperlo. Por lo cual, esto lo hace un poco más útil para el meta actual del juego. Al ser un personaje con una habilidad como la de ella, también permite ser un personaje que se puede jugar bastante bien con un termita o con una ibana. Si es cierto que es más complicado destruir un dispositivo con el drone de Twitch porque lo tienes que colar, que hacerlo con una granada pen de Tiger. Por eso, principalmente, no se suele usar Twitch como un personaje 100% de apoyo. Luego tenemos el caso de Capitao. Un personaje que tiene un arma también bastante decente. Buena cadencia, buen daño, sobre todo bastante daño. Y fácil control. Personaje de velocidad 3, armadura 1. Ya no tiene granadas, antes sí que tenía, pero ya no tiene. Y la habilidad de su ballesta es meter fuego y humo. Lo cual permite también cubrir una puerta para que no te salga un enemigo metiéndole un fuego. O incluso sacando a la gente de sus rincones. Le metes el fuego y esperas a que salga para cazarlo. Otro problema que tiene este personaje es que suele ser más útil jugándolo con alguien. Por ejemplo, a la hora de meter fuego en algún lado, siempre es más útil que haya algún compañero tuyo apuntando ese sitio para pillar al tío que sale. Y tampoco tiene poder destructivo. Es un personaje que tiene que ir por donde marca el mapa. Así que, como ya dije antes, si tu estilo de juego viene a ser el individual o simplemente es que juegas muchas veces solo. Y no tienes mucha comunicación con tus compañeros. Uno de todos estos personajes sería el ideal para ti. Sobre todo si te gusta mucho jugártela en el uno contra uno o hacer ataques rápidos. Pasemos ahora al segundo grupo de personajes. A los personajes grupales. Aquí meteríamos a Thatcher. Meteríamos a Termita. Y meteríamos a Ivana como personajes principales en este sentido. También puedes meter un fuse si quieres o alguno más. Lo que pasa es que estos tres son los más importantes. Termita, como bien sabéis, es uno de los dos personajes que hay en el juego que pueden abrir paredes reforzadas o trampillas reforzadas. Es un personaje de velocidad media y armadura media. Que también tiene Claymore que le sirve para cubrirse un poco las espaldas a la hora de abrir. ¿Es un personaje bueno para jugar solo? No. La verdad que es un personaje que más bien debería jugar en equipo, jugar en grupo. Porque a la hora de abrir una pared, primero debería estar bien cubierto. Segundo, deberían quitarle los dispositivos electrónicos del otro lado que le impidan abrir. Y tercero, debería abrir una pared en la que el grupo vaya a hacer una estrategia para atacar por ahí. No sirve nada que él solo se abra una pared y vaya a su bola. Además que la muerte de Termita podría suponer la diferencia entre ganar y perder. Siempre y cuando no haya gastado las cargas todavía. Por lo cual, si jugáis dúo, es muy buena combinación usar Termita y Thatcher o Termita y Twitch. O Ivana-Thatcher, Ivana-Twitch. Cualquiera de estas combinaciones os sería ideal si jugáis dúo. Hablemos ahora de Ivana. Ivana es otro de los personajes que puede abrir paredes reforzadas y trampillas reforzadas. Pero recordemos que tiene una forma diferente de funcionar al Termita. Digamos que Termita puede ser un personaje más pasivo e Ivana más agresivo. Tiene velocidad alta y defensa baja. Tiene un arma bastante mejor que la del Termita, sobre todo en cadencia. Un arma secundaria, que es una UCI, que también va muy bien. Y la habilidad de abrir las paredes reforzadas a distancia. Tiene tres cargas. Cada carga abre una hilera en una pared. En la que no cabe un personaje, a no ser que la pongas a la altura del suelo y entres reptando. Por lo cual es un personaje que está más pensado para abrir trampillas reforzadas. O abrir incluso huecos en paredes reforzadas para tener una visión a través de ellas. Para colocar un Blackbeard, para colocar un Glass o lo que quiera. Para poder dar un apoyo a través de ahí. Por lo cual también tenéis que tener en cuenta qué personaje elegir dependiendo del mapa. Por ejemplo, si es un mapa como la base de Hereford y la defensa de abajo. En el caso de que solo vayáis a elegir uno de los dos. Es mejor elegir un Termita que una Ivana. ¿Por qué? Porque seguramente lo que quieras hacer es abrir las paredes de taquilla hacia afuera. Vale que podéis jugar con Ivana también, ojo. Pero sería más útil un Termita. Si es un mapa como Clubhouse y la defensa de abajo. Sería más útil una Ivana porque podríais abrir más trampillas con las tres cargas. Termita tiene dos nada más. Pero si cogeis los dos también sirve. Por ejemplo, en el propio mapa Club. Ivana podría abrir tres trampillas. Y Termita podría abrir la pared de cueva y alguna pared de la zona de abajo. Lo mismo pasaría en Hereford. Termita abre fuera e Ivana abriría las dos trampillas. Con lo cual son personajes que también van bien si se juegan juntos. Así que puede ser otra buena combinación para jugar dúo. Siempre y cuando haya alguien que tenga un Thatcher o una Twitch para evitaros problemas. Hablemos ahora de Thatcher. Thatcher es un personaje de velocidad 2 y armadura 2. Como pueden ser Sledge, como pueden ser Termita. Comparte una de las armas principales de Sledge. Pero no tiene la UCI de secundaria. Es otro personaje que tiene Claymore. Y su habilidad son unas granadas Pen. Unas granadas que sirven para desactivar los dispositivos electrónicos enemigos. Por lo cual te facilita mucho la vida a la hora de intentar abrir una pared. Además, si hay un Pulse también le deshabilita el gadget durante un tiempo. E incluso te deja sin mirillas durante un buen rato. El caso de Fuse, que también lo nombré antes como un personaje grupal. Es que la carga de racimo, cuando la va a poner, necesita primero estar cubierto. Segundo, es un personaje bastante lento. Que no es buen personaje a la hora de ir a limpiar enemigos que estén fuera. O sea, no es el mejor personaje para un duelo directo. Y tercero, poner una carga de racimo sin que haya nadie preparado para matar a los que se mueven. Sería más bien desperdiciarlo. Sí sé que lo puedes usar, que puedes matar a gente con la carga de racimo. Pero si son gente buena y organizada, es mucho mejor tener a alguien preparado. Para que cuando salgan ellos huyendo de las granadas, puedan matarlo. Y bueno, esto sería lo que yo llamaría personajes grupales. Ahora vamos con los personajes pasivos, por así llamarlos. Así es como los llamo yo. Los que cortan apoyo, los que cortan rotación, los que incordian. Y esto podría ser Blackbeard, Glass, Montaña o Bleed. En el caso de Blackbeard, todos sabemos que lo han nerfeado un par de veces. Y ahora mismo el escudo lo aguanta dos tiros. Y ya tiene que cambiar de escudo. Antes estaba demasiado roto, así que creo que ahora mismo está bastante bien. El Blackbeard es ideal para toda esa gente que tiene bastante paciencia y puntería. Es un personaje que va muy bien en zonas con ventanas. Y no tan bien a la hora de ir al cuerpo a cuerpo. Dado que es un personaje bastante lento y necesitarías ir con la mirilla puesta en todo momento para tener esa ventaja. También un personaje que sirve para ser el primer picador a la hora de entrar en un punto. Siempre es bastante puñetero que sea el Blackbeard el que te asome. Y si además es un tío, como ya dije, con buena puntería. Lo más seguro es que antes de que tú le rompas el escudo, él te haya matado. Como ya digo, Blackbeard sería un personaje ideal para cortar todo tipo de rotación y de apoyo. Un ejemplo claro que pongo es en Chalet, la parte de la pasarela. Colocando un Blackbeard en esos ventanales, mientras que el resto del equipo aprieta a la gente que está afuera, en algún momento vas a pillar a alguno intentando huir. Y si te va a intentar matar, lo más seguro es que lo acabes matando tú primero. Porque primero tienes mejor posición, segundo tienes un escudo que te cubre la cara, y tercero él está corriendo. Por lo cual, es un personaje ideal para este tipo de cosas. Hablemos de Glass ahora. Glass es un personaje que han tocado en los últimos parches y lo han roto un poco. Lo han hecho muy, muy, para mi gusto, muy fuerte. Es un personaje que ahora con la mirilla francotirador tiene un visor térmico que ve a los enemigos resaltados de amarillo. Ojo, no los ve a través de las paredes. Pero sí que los ve a través de los humos. Con lo cual también es un personaje ideal para cortar apoyos desde Quintana Bo y ser de los primeros en picar a la hora de entrar un punto usando el humo como escudo. Además de que tiene el arma con más daño de todo el juego. O Glass a cualquier personaje de cerca de un tiro en el pecho lo mata. A no ser que lleves el chaleco del Rook, que debería dejarte muy, muy tocado si eres de armadura 3. Luego tenemos personajes como Montaña y Blitz. Estos personajes no son buenos para cortar apoyos, ¿vale? Eso lo sabemos, pero sí son buenos para presionar para que nuestros compañeros que cortan apoyos los pillen. Montaña, sin embargo, es un personaje que debería ir acompañado en todo momento. No es un personaje para llevarlo solo. Es un personaje que es para caminar con el escudo puesto y alguien detrás dando caña. Sé que Montaña tiene el revólver que hace muchísimo daño. Y a las últimas puedes esconder el escudo y matarlo si lo tienes muy pegado. Pero, como ya digo, no es un personaje ideal para ir solo porque tenemos una pistola y a media distancia ya el personaje deja mucho que desear. A Blitz le pasa un poco parecido. Lo que pasa es que Blitz ahora mismo está en un estado bastante malo en el que se puede matar muy fácil aunque tenga el escudo. Por lo cual, ahora mismo no es muy útil. Eso sí, el día que Blitz lo vuelvan a arreglar será un personaje ideal para ir a matar a los Ramers. No cubre mucho, pero el escudo le da suficiente protección si va de frente y además los puede cegar. Luego hay otro personaje del que no ha hablado, esto como extra, y es de Jackal. El nuevo personaje que metieron en el último DLC. Este personaje lo puedes jugar tanto solo como acompañado. Pero quizás no es de los más útiles. Vale que te da bastante información de dónde están con el escaneo de huellas. Y lo hace ideal si lo queréis jugar en dúo con un montaña y Jackal detrás. Porque puedes ir marcando dónde está el enemigo y junto con el montaña ir avanzando por él. También lo puedes jugar solo e intentar jugártela en el uno contra uno contra el Ramers. Pero ya te digo que suele ser mucho más útil este personaje jugándose en grupo que jugándose solo. Porque tú puedes saber dónde hay uno, pero no sabes si está acompañado de otro o no. Entonces ir tú solo por él es jugártela un poco. También se puede usar de una forma más defensiva. Para tener a raya un poco a los que están fuera. Los vas marcando, sabes dónde están y tú sigues a lo tuyo. Siempre con un poquito de cuidado. Tiene un arma que es muy buena, con poco retroceso. Aunque en el último parque le añadieron un poco de retroceso. Con mucho daño y que va muy bien de lejos y de cerca. Además de secundaria tiene una escopeta que también le da cierta movilidad a la hora de meterse por trampillas y algunos huecos. Por lo cual es un personaje que no me gustaría meterlo en ningún grupo. Porque la verdad es que puede servir para todo. Pero tampoco es tan útil como para que sea obligado a jugar con él. Es un personaje muy divertido y que lo podéis probar o jugar con compañeros. Pero ya te digo que de momento no es tan útil como para estar metido en el grupo de los personajes más útiles. Y nada señores, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Me gustaría que en los comentarios pusieseis qué tipo de rol es el vuestro. Qué personaje os gusta más y por qué o cómo soléis jugar ustedes. Simplemente pues para saber por curiosidad y si os ha servido este vídeo. Si os ha gustado dale a like y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao.